seguro que una de las cosas que más te llaman la atención de el mundo linux es la cantidad el ecosistema tan brutal de aplicaciones que hay en lo que se refiere al escritorio puedes encontrar aplicaciones para hacer casi cualquier cosa que te quieras imaginar pero si nos vamos al terminal ya esto no tiene fin podrías pasar toda una vida y no haberlas probado todas es imposible y no me refiero solamente a aquellas aplicaciones que vienen instaladas por defecto o aquellas aplicaciones que están en tu repositorio de tu distribución preferida sino también me refiero a todas las aplicaciones que puedes encontrar en distintos repositorios ya sea github ya sea gitlab en fin en cualquier sitio respecto a esto decirte que soy bastante crítico en el tema de instalar aplicaciones por lo menos me refiero en mi caso instalar y aprender a utilizar aplicaciones que no voy a encontrar en mi vida profesional que no voy a encontrar en el día a día que no me voy a encontrar cuando entre en una máquina linux porque pues básicamente porque prefiero aprender a utilizar las herramientas que hay instaladas por defecto a aprender nuevas herramientas que nunca voy a encontrar en la máquina sin embargo llevo unos días donde mi perspectiva está cambiando porque al fin y al cabo también le dedico mucha parte de tiempo al trabajo que hago en para tareao punto es para este sitio y claro cuanto mejor lo haga cuanto menos tiempo invierta en hacer determinadas cosas por mejor para todos más puedo hacer o más puede invertir en otro en fin que se trata también de ser más productivo y en este sentido he querido darle una vuelta y buscar nuevas herramientas nuevas herramientas que te pueden servir a ti para tu uso de tu terminal igual que a mí así que en el episodio de hoy te voy a mostrar una aplicación una herramienta que va a cambiar un estándar bueno que puede cambiar vaya un estándar una herramienta que reemplaza a al clásico ls y estoy hablando de exa soy lorenzo y esto es atareao punto es este es el episodio número 207 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps en una raspberry o donde tú quieras hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí en fin que como te decía en la introducción el objetivo del podcast de hoy es hablarte sobre exa y te preguntarás qué es esto de exa bueno pues exa es una aplicación una herramienta que puedes utilizar en el terminal y que es digamos el reemplazo moderno del dls un reemplazo de una aplicación o sea un reemplazo implementado en rast que probablemente estés escuchando pues últimamente bastante a menudo y por qué buscar una herramienta que reemplace ls bueno a ver el problema como te he dicho en la introducción de utilizar exa es si vas a trabajar con otros con otros terminales con otras máquinas donde no esté exa entonces mi recomendación es que le saques el máximo partido al es pero si solamente lo vas a utilizar en tu equipo o eres consciente de que en tu equipo está y no lo vas a encontrar en otros sitios pues exa te da ventajas respecto a las posibilidades que te da ls y vale la pena que lo conozcas al final una de las cosas que yo he hecho en falta y que creo que he comentado en la introducción es la posibilidad o es la evolución la evolución de todas las herramientas que utilizo o que utilizas tú también habitualmente y por qué pues porque con el paso del tiempo va evolucionando todo y sin embargo por ejemplo herramientas como ls pues yo noto que se han quedado como estancadas en el tiempo ancladas en el pasado sin embargo exa viene a adaptarse un poco a esto a integrarse no solamente con las nuevas características o con las nuevas exigencias de los usuarios sino a dar más posibilidades que ls hasta el momento pues probablemente no te hayan dado pero bueno como te digo no tienes que perder el foco al final exa lo vas a encontrar en tu equipo y a lo mejor en algún equipo más mientras que ls es un estándar es un referente en el mercado con lo cual ahí lo tienes que tener muy claro y qué características o qué ventajas te ofrece exa frente a ls bueno las características son varias y son bastante interesantes la primera de ellas es el tema de los colores y es que exa te viene por defecto con una cantidad de colores brutales te permite aprovechar pues los terminales de 256 colores y de un solo vistazo te permite saber si un archivo es un ejecutable es un directorio o es cualquier otra cosa evidentemente me vas a decir bueno esto también se puede hacer con ls utilizando ls colors pero lo cierto es que para conseguir la cantidad de colores la cantidad de matices que te ofrece exa pues vas a tener que trabajar mucho en ls colors mientras que en exa viene definido por defecto otra característica que me ha gustado mucho de exa es que te ofrece la posibilidad de distinguir diferentes tipos de archivos recuerda que en linux son todos archivos con un carácter a qué me refiero con esto pues al simple hecho de que una de el nombre de un archivo le añade un carácter al final dependiendo del tipo de archivo que sea este carácter del final será distinto por ejemplo en el caso de un directorio lo que va a añadir es una barra una barra inclinada en el caso de por ejemplo un ejecutable lo que te va a añadir es un asterisco en el caso de un enlace pues ya te puedes imaginar una arroba y así sucesivamente y cómo puedes ver esto bueno para ver esto tienes que utilizar la opción menos menos classify porque una de las características que tiene exa como ya te puedes imaginar del resto de aplicaciones y herramientas que normalmente utilizas en el terminal es que para poner la opción larga utilizas el menos menos mientras que para utilizar la opción abreviada simplemente utilizas el menos con el primer carácter de la opción que quieres seleccionar en fin que el tema de los colores es una cosa que tienes que tener bastante en cuenta yo lo cierto es que normalmente no le presto atención a todo esto de los colores hasta que como te dije en algún episodio anterior he empezado a utilizar otro tipo de fondos de colores de fondos de terminal de todo este tipo de cosas más que nada para mejorar y tener la vista más descansada por ejemplo y creo que conté en el episodio en un episodio recente que actualmente estoy utilizando el tema de colores groupbox y la verdad es que noto que se me cansa menos la vista pero bueno esto a lo mejor son sugestiones o ideas que uno tiene otra de las características muy interesantes que tiene esta herramienta exa el sustituto como te digo dls es la posibilidad de tener una vista de rejilla esto de la vista de rejilla es que te muestra varias columnas con los archivos que lista para tener esta vista tienes que utilizar la opción menos menos grid recuerda que todo esto te lo voy a dejar en las notas del podcast para que no estés ahora obsesionado con todo esto simplemente te cuento todas las posibilidades que tiene para que sepas las posibilidades otra cosa que te puedes preguntar vale pero y cuántas columnas vuestra bueno pues las columnas las puedes definir en función de la variable de entorno columns poniendo pues igual a 80 igual a 120 o igual a lo que utilices recuerda que recientemente linux torvald decidió cambiar en el formato de programación que utilizan habitualmente de una columna de 80 a 120 o a más por el tema del espacio que se ocupa porque así ya ahora cada vez tenemos las pantallas más grandes y esto a lo mejor ha tenido que tener un poco sentido bueno como te digo no solamente te permite mostrarlo en rejilla es decir en varias columnas sino que además te permite mostrar el orden en el que tú quieres una opción que tiene muy interesante que también tiene ls es la opción de que te muestre una sola columna esto pues normalmente lo vas a utilizar seguro para el tema de tus scripts para poder sacarles todo el partido posible por supuesto y como no podía ser menos tienes también la opción de mostrar una vista detallada o vista larga esto como ya te puedes imaginar va a ser con la opción menos menos long y aquí puedes ir añadiendo todo tipo de opciones y mejoras para conseguir esto que sea vamos hasta lo más inimaginable que puede ser como por ejemplo el tema de que te muestre un encabezado un encabezado con qué es cada columna de las que estás listando en el caso de la vista larga porque claro empieza aquello con los permisos el tamaño los usuarios si además quieres añadir al grupo ya no sabes si es el usuario del grupo pero no solamente esto sino que también puedes elegir que las fechas que quieres mostrar las fechas que son modificadas cuando se accedió por última vez cuando se me cambió la meta información cuando fue creado todo esto lo puedes mostrar al final vas a necesitar varias pantallas para mostrar toda la información que tiene a tu disposición exa pero no solamente esto sino que además puedes definir el formato de fecha que quieres por ejemplo si quieres el formato de tipo iso pues lo eliges y si quieres otro tipo de formato también combinando la opción menos grid con la opción long conseguirás pues tener no solamente todos los archivos en formato de rejilla sino que además te mostrará a continuación la vista detallada con lo cual podrías llegar a tener dos columnas con archivos vista detallada archivos vista detallada o al revés vaya que las posibilidades que se te ofrecen o que se te plantean son brutales claro al final tanta posibilidad también puede ser que en un momento determinado llegue a tu urdite pero bueno todo es cuestión de controlarlo otra vista muy interesante es la vista de tipo árbol esto evidentemente el linux lo tienes de la mano de tri pero aquí lo puedes combinar puedes utilizar exa con la opción menos menos tri y luego indicar que es algo también que me llama mucho la atención indicar la cantidad de niveles que quieres mostrar es decir no es necesario que muestres desde barra desde el root desde el directorio de inicio mostrar todo porque estaría bastante tiempo para mostrártelo todo a lo mejor solamente quieres el primer nivel o el segundo nivel en fin dependiendo de lo que quieras lo puedes establecer pero no solamente esto sino que además de mostrar el árbol también te permite en la parte izquierda del árbol mostrar la vista detallada con lo cual tienes lo mejor de los dos mundos el árbol para tener cada cosa organizada en su sitio y por otro lado la información detallada otra de las cosas interesantes que yo creo que ya te ha adelantado anteriormente es la posibilidad de el control de versiones de unir el listado listar ls junto a git y esto es brutal porque de un solo vistazo ya tienes una idea de que archivos han sido modificados que que archivos no tienes bajo el control de versiones en fin todo tipo de información que seguro que te va a ser de gran utilidad porque claro esto es una de las características que probablemente sean más necesarias para una herramienta como puede ser ls al final esto del trabajo del control de versiones es algo que vas a hacer habitualmente ya sea que te dediques a la administración de sistemas ya sea que te dediques al desarrollo o ya sea que escribas libros si por ejemplo utilizas en markdown para escribir artículos o para escribir libros como hago yo pues tener una herramienta como puede ser hexa donde te diga que archivos se han modificado que archivos no se han modificado es brutal probablemente ahora te estés preguntando bueno pero que sentido tiene utilizar control de versiones con una relación de libro pues evidentemente vas a saber que archivos han modificado y ahora también te puedes preguntar ostras pero yo al final me dedico a escribir libros esto del control de versiones se me queda muy largo pues que no se te quede tan largo es una herramienta súper potente esto del control de versiones piensa un poco más allá de simplemente para el enfoque de el desarrollo yo creo que vaya desde que conocí git bueno desde conocí el control de versiones realmente porque empecé bastante antes con esto que con git la verdad es que me enamoré muchísimo me enamoré muchísimo por por todo esto porque te da todas estas posibilidades que de otra manera pues no las tienes no solamente tienes todo esto del control de versiones sino que también tienes la posibilidad del filtrado no solamente filtrar sino también ignorar con un filtrado es decir normalmente tú haces un ls asterisco punto jpg pero y si lo quisieras hacer al revés y si quisieras filtrar todo menos asterisco punto jpg pues esto lo puedes hacer lo puedes hacer ignorando archivos utilizando glob utilizando el asterisco utilizando la inter la interrogación brutal esto es brutal esto te da las posibilidades que ya te puedes imaginar pero no solamente esto seguimos aquí poniendo cosas la posibilidad de ordenar puedes elegir cómo quieres ordenar los archivos esto evidentemente también lo puedes hacer con ls puedes ordenar y decir que te lo ordene por fecha o que te lo ordene por tamaño o que te lo ordene por nombre aquí lo puedes ordenar pues imagínate por casi cualquier cosa que quieras por el nombre por la extensión por cuando ha sido modificado accedido por el tamaño del archivo por el que es más más antiguo menos antiguo utilizando la opción reverse en fin todo este tipo de opciones que vaya no te las acabarás y luego por último también tiene la posibilidad de mostrarte atributos extendidos yo he estado en te quiero ser sincero aquí he estado haciendo pruebas para ver que atributos extendidos te muestra en el caso de linux por ejemplo en el caso de mi equipo he estado mirando a ver si los archivos mp3 pues te muestra información adicional y la verdad es que yo aquí no he encontrado nada en la información que viene o en la documentación que viene de hexa sí que te dice o sí que te habla de cómo puedes o cómo se muestra la información de los atributos pero siempre se refiere a macos supongo que habrá posibilidades para mostrarlo también con otras herramientas o con otras opciones pero bueno respecto a todo esto pues ya ves todas las posibilidades y todas las opciones que tienes para para instalar bueno para utilizar hexa luego viene un poco el gran problema del asunto y es la posibilidad de o la facilidad o no facilidad de instalarlo por principio tienes la posibilidad de instalarlo fácilmente con snap y en este sentido pues imagínate que es una herramienta muy 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 sencilla de instalar porque va a ser un paquetito donde no vas a necesitar nada más prácticamente va a ser la aplicación y ya está porque lo cierto es que te puedes descargar directamente el binario que están además hospedados en github o sea que con esto lo tienes bastante fácil pero si quieres pues tú mismo también te lo puedes descargar el código el código fuente e instalarlo utilizando directamente cargo que es relativamente sencillo de instalar de compilar y de que esté funcionando vaya en fin que esta es otra herramienta otra herramienta a conocer otra herramienta a probar por lo menos yo te diría que por lo menos la pruebes y luego pues ya me dirás qué opinas sobre ella y si pues te vale o no te vale o si como de costumbre con ls tienes más que suficiente desde luego yo vuelvo a insistirte en esto antes de aprender nuevas herramientas antes de embarcarme en utilizar herramientas que no voy a encontrar en otras máquinas prefiero sinceramente conocer a fondo cada una de las herramientas que utilizo a menudo pues aprender a utilizar ls a fondo aprender a utilizar grep o aprender a utilizar pgrep o en fin todo ese ecosistema brutal de aplicaciones y de herramientas que tienes a tu disposición en el terminal ¿por qué? pues básicamente por lo que ya te he dicho en la introducción y que creo que te he repetido en varias ocasiones por los problemas que te puedes encontrar cuando llegues a una máquina y no encuentres esa herramienta que has hecho para ti indispensable pero bueno esto es como aquel para gustos los colores en fin espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy espero que pruebes EXA y que me digas a ver qué te ha parecido y poco más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y una vez ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con EXA mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Gracias!